El capítulo 155 de Entre Viñetas a través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial y a través del canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo. Nos acompañan ya en este segundo bloque nuestros queridos amigos de japonistas. Nos acompaña Consuelo Leito, Melisa Durán y nuestro cofe Pablo Delgado. ¿Cómo está querido Pablo Senkai? Hola, hola, bien, gracias por la pregunta. Ya iniciando la teleclase, el telestudio, el teletodo y todo. Pero bien, soy Vivian Dowell, soy Vivian Dowell. ¿Cómo están ustedes chicos? Muy bien, aquí con este tema polémico dentro de lo que es la cultura japonesa y lo que es el anime y el manga, que es el hentai. Hoy sí, ¿no podrían haber elegido otro tema más ameno, apto para todo público y la familia y el abuelito en la casa? No, capítulo 155 y nadie se enoja. Capítulo 155 había que tratarlo como correspondía. Había que darle como correspondía. Mira, teníamos el tema de la cancelación esta semana y podríamos hablar de eso, las cancelaciones. Mira qué coincidencia. Mira qué coincidencia. De hecho, ayer estuvimos hablando justamente un poco de lo que era en el Diablo Señorita acerca de la cultura de los furros. Y también pasó, obviamente, también la cancelación de PPLP por ahí en la conversación. Fue bastante entretenido. Y me han sido una cancelación que nunca fue. Claro. Sí. Bueno, y antes... Dele novedad, querido Pablo. Gracias, Sam. Uy, los veo pegados. ¿Usted me viene? Me viene a mí usted, ¿verdad? Sí, te vemos bien, te vemos bien. Ah, ya, ya. Es que tuve también problemas hoy día con internet, entonces me aseguro, si los veo pegados, les pregunto. Bueno, entonces antes de comenzar a conversar con ustedes sobre este polémico tema que atenta contra la moral, las buenas costumbres y las creencias más conservadoras de la gente, tengo que presentar aquí, bueno, en primer lugar a Meli, que ya la conocen. Meli, que yo creo aquí es una de las que más sabe entre los japonistas de Gentile. Ella ha tenido varias charlas y conversatorios por el Instagram de japonistas. Y tenemos aquí a nuestra nueva miembro japonista, Consuelo Layton, que ya la conocíamos del año pasado. Bueno, hace un par de años, en realidad. Ella también es historiadora, profesora, así que aprovecho aquí también de darle la bienvenida. Y qué bueno que nos acompañe en este episodio de Entre Viñetas, Consuelo. ¿Cómo estás, Consuelo? Bien, súper bien. Súper entusiasmada con este tema, porque más encima, como ahora estoy rematando mi tesis de Magister, que estudia básicamente la influencia del animal en Chile, este tema es realmente atingente, considerando que hace un par de años el Pornhub generalmente hace todo el tema de los estudios, de cuáles son los tipos de pornografía que consumen de acuerdo a ciertos segmentos. Y curiosamente en Chile el Gentile se consume con alta frecuencia. Entonces, considerando eso, lógicamente esto lo hace más atingente a mi tesis. Así que muy interesada sobre este tema, así que con unas ansias increíbles de escucharlo. Así que los dejo a ustedes para que me den todo su input y obviamente lo voy a incorporar. Cierto, cierto. De hecho, el último año he visto que Chile es el país que busca más hentai de este juego de Blizzard. ¿Cuál es el último este? Overwatch. Busca más hentai de Overwatch. Y este año creo que vi que busca más hentai de Pokémon también. Eso ya se pone raro ahí. ¿Hablando de los Jijinkas? ¡Pincha furroso! Es que eso ya hablando de los Jijinkas, no fijan en todo. Ah, miren qué curioso. Pero eso es lo que algo siempre me he cuestionado. O sea, me llama la atención. Así como en la pornografía de parodias de película o parodias de series populares, qué sé yo. ¿En el hentai corre la misma lógica? ¿Puede haber, por ejemplo, de acuerdo a un anime que es relativamente popular, existir una parodia en versión hentai? Diré dos palabras. ¿Quién me ha preguntado eso? Diré dos palabras. Evangelimun. ¡No lo quiero googlear! ¡No lo quiero googlear! Yo tengo otra parodia. Déjalo así. Sí, existe la parodia, existe la fantasía dentro de los mismos animes que nosotros vemos que no son hentai. Existe esa, no sé, no sé cómo podríamos decirlo. Más cochinón, quizás. Claro. Más divertido. Sí, versión de los fanáticos, así. Y con los mismos personajes, claro, lo hacen fanáticos muchas veces. ¡Uf! De hecho, muchas veces se cumple de que los artistas digitales dan justamente este tipo de ilustraciones. O bueno, más bien alguien paga para que las haga. Sí, pero independiente de eso también está el tema de los que son autores de una obra y cuál es su opinión frente, por ejemplo, a que se hagan desde ilustraciones o historias con este tipo de connotación o este tipo de picardía. Hay algunos que están en contra y otros que están a favor. Así como que, adelante. Ahí te estás refiriendo un poco al caso del que tuvimos un par de semanas atrás de Vangelio, cuando los mismos de Gainax dijeron por favor a los fans que me hicieran sus parodias eróticas con su personaje. Fue básicamente más de 20 años tarde. Exacto, un poquito tarde la advertencia. Lástima que no existía Twitter en ese entonces para haber advertido antes. ¡Qué pedido! Este tipo de cosas es característico de Japón por el hecho de que ellos son muy herméticos hasta dentro de las cosas sentimentales. Sí. Entonces tratan de, claro, de explotar esa parte y no tienen, no hay como una restricción respectivamente sobre este morbo. Porque en realidad lo que se vende más que nada es morbo. Más que pornografía. Esa es la diferencia, yo creo, del porno occidental. Creo que van demasiado de la mano personalmente. O sea, existe dentro de la pornografía y en general dentro del Gentile las apariciones entre vainilla y chocolate. Me atrevería a decir que Japón es más chocolate que vainilla. ¿Cómo así? Desarrollate. A ver, el concepto de vainilla y chocolate es básicamente lo que es más suave y lo que es más fuerte o duro. Es así de simple. Ah, claro, como lo que pasa con el fenómeno Lolicón. Que eso ya... Ya pasa a ser, ya llega a niveles chocolate por el tema fuerte que está tomando. Incluso hasta... Incluso ya más de... Exactamente. Para filas más extremas. Gore. Incluso algunos ya hoy hard. Más lemon. Mientras que la vainilla es todo lo contrario. Es lo más tierno, lo más suave. Son relaciones heterosexuales tipo... Hasta chollo podría decirse. Todo muy cute. Todo muy cute. Oye, y hablando de eso... Oye, se me vienen puras noticias raras a la mente. Hablando de eso de lo que dijo Keita del chocolate y vainilla, el año pasado... Hablando del... Del fintaje más fuerte. ¿Cómo no recordar esta emblemática serie? Boku 1 pico. Tan impactante para varios. El año pasado justo salió una noticia sobre eso. El autor... Uno de estudio de animación dijeron que iban a relanzar ese anime. Ahora en HD... Una reacción casi de lujo para los fans. Entonces hay gente comprando ese material. Si iban a lanzar una versión HD y remasterizada... Es como claro, se vende... Y ahí caemos lo que decía Consul del Morbo. Claro. Es que yo, por ejemplo... Me pasó un poco esa cosa que yo me empecé a fijar en distintos foros, blogs... Facebook, qué sé yo... Que había así... Oye, alguien me puede... Alguien me puede recomendar un anime, no sé qué... Y no falta alguien que pone... Boku 1 pico. Boku 1 pico. ¿Qué es eso? Yo, pero ¿qué es eso? Sí, también he visto qué pasó ahí. O sea... Tiene el honor de estudiarlo. Y yo así... ¡No! No. Hay memes... Hay memes que confunden Boku 1 pico con Boku 1 hero. Ah, sí. Te lo he visto. Ese es el punto. Ese es el punto. Porque... Ese es el problema. Ambos... Ambos Boku aparecieron casi en la misma época. Sí. Entonces, de pronto teníamos a Boku 1 hero con Midoriya haciendo las de héroe. Y teníamos a Boku 1 pico haciendo las... Toda la que... Lo que tú crees que está haciendo. Claro. La escena del lado. Un cheque ahí entre ambos. Mira. Hemos... Nosotros... Dentro de otros programas que tenemos... Como es Diablo y Señorita... Logramos hablar un poco más sin censura acerca de todas estas cosas... Y lo hemos abordado un poco más... Yo solamente dije helado. Yo solamente dije helado, Seba. Están siendo más héroes. Mira, dentro de las restricciones que tiene Japón, una de esas es como la pornografía. Es súper... Tienen muchas... Tienen... ¿Cómo se llama? Leyes que impiden mucho la pornografía explícita. Como no en Occidente. Entonces ellos... ¿Dónde? Más que nada de personas. En real. Entonces ellos dentro de lo que era dibujo animado tenían como esa libertad de crear. Pero igual ahora, hoy en día ya tienen como esas restricciones también dentro de lo que es la animación. Por ejemplo, no pueden mezclar... Sí. Sigue, Meli, sigue. ¿Meli? Ahí está. No pueden mezclar los animales. Claro, los animan dentro de la animación. Es que ahí quería ir un punto porque está el caso del hentai de tentáculos. Que es un vacío ilegal para no utilizar animales, efectivamente. Claro. ¿Se significa? Pero hay algo como un animal humanizado. Es que también está el caso de los demi-humanos. Que ya incluso... O sea, hay como una pseudo categorización entre lo que es un demi-humano y un furro. Que es un animal con características humanas. Y un demi-humano que básicamente es un ser extraespecie. Que puede ser un alami, un centauro. Que tiene características humanas mitad para arriba, mitad para abajo. Hagamos una diferencia. Zootopia y Thundercats. ¿Zootopia qué? Zootopia y Thundercats. Sí, pero igual hay una diferencia porque... A pesar de todos, Zootopia igual son animales humanizados. Sí. Claro, pero ahí entra lo que es la diferencia, un poco lo que decía el Keita, que tiene características humanas. Versus el demi-humano que efectivamente es un humano con características humanas. Que es mitad y mitad. No, que es mitad y mitad. El demi-humano es mitad y mitad. Mitad y mitad. Y Vistars que ha estado sacando harto material también. Zootopia y Furro. Eso cae dentro de la categoría de Furry. Oye, ya que Meli sacó el tema de la... Sí, ahí ese anime que está nombrando a Paulo. ¿Ah, sí, Meli? No, es que ese anime que estaba diciendo tú causó eso contra de lo que ellos estaban... Por ejemplo, mucha polémica en vista. Y además que la mostró la plataforma Netflix al mundo con traducción y todo. ¿Sí? Y doblado al español incluso. Claro. Lo que está diciendo, para complementar lo que dice Meli, esto del tema de la pornografía y el hentai en Japón, claramente tiene sus varios años ya en Japón. Y como dijo Meli, esto se ha ido regulando. Hay toda una normativa también. Por eso aquí en el occidente ven muchos hentai. La típica censura, o está en blanco, o está en cuadrito negro, o está pixelado. Pero, efectivamente, aquí yo estuve investigando un poco, porque nunca le había puesto mucha atención a este tema legal. Y aquí estoy viendo, claro, estoy viendo que en el año mismo, en 1907, recordemos que ahí todavía está el famoso periodo Meiji, que hemos citado una y otra vez acá en el programa, cuando Japón estaba en su periodo de modernización y buscaba asimilarse a los países occidentales, estaba organizando sus códigos penales y sus leyes. Entonces ahí sale un artículo, en el código penal japonés de 1907, artículo 175, dice acá, cita. Esto obviamente está traducido. Una persona que distribuya o venda una escritura, pintura u otro objeto obsceno, o que lo muestre públicamente, será castigado con prisión o fianza. Lo mismo aplica a la persona que lo posea con intenciones de venta. Entonces ahí ya encontramos una primera, bien ambigua en todo caso, bien abierta, restricción a cierto contenido erótico ya en el siglo XX. Por supuesto esto quedó muy abierto y nos faltan los autores y los artistas que empezaron a irse por los vacíos legales y si igual hubo producciones. Pero ya inicialmente tuvimos, Japón paró ahí un poco la atención para empezar a regular este material que ya estaba siendo popular con los chungas. Que ahí Meli nos puede explicar mejor los de chungas, un derivado de lo que yo es. Claro, porque uno, por ejemplo, las leyes se van dando mientras se van dando estos problemas, ¿cierto? Pero Japón tiene una historia, pero mucho atrás sobre la pornografía en dibujos, como lo que hablaba Paulo, que en chungas. Entonces de aquí ya viene, del siglo XVII podríamos decir, que ellos vienen con este contenido, este contenido a través de la estampa japonesa, y que se llama chunga, es su versión erótica. Hay algunas series o películas que muestran este tipo de cosas. Este tipo, son tesoros nacionales hoy en día, si estos dibujos. Y nos muestras como un japonés, por ejemplo, teniendo relaciones, o una geisha teniendo relaciones con un pulpo, que es como el cuadro más famoso. O sea, la filografía más famosa. Pensábamos en el bloque anterior, con el cuadro del sueño de la esposa del pescador. Claro, claro, claro. Eso, en esa época igual estuvieron con estas normativas de que era, no se podía divulgar, entonces se daban o se vendían así de la forma clandestina. Era muy, muy clandestino. Pero... Uy, se hizo igual famoso. Y lo otro... Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Nelly, ahora te escuchamos. La característica de estos dibujos es que los miembros de las personas, o sea, son excesivamente grandes. ¿Entiendes? Es como... Los aparatos reproductores son excesivamente grandes. Los genitales, no podía... Fernando Hernández. Y eso es como la gracia dentro de esa pornografía en dibujo, que estos genitales son muy grandes y tienen como estas fantasías también. Y ya en esa época ya había normativas que lo negaban la distribución. Eso, lo que está contando Meli, eso es tan antiguo que viene el chunga, si los tiramos al presente, ese es uno de los motivos por el que las producciones gentai actuales tratan de evitar la censura. Por eso mismo muestran muchas chicas con proporciones irreales en el gentai, para mostrar ya que esto, o sea, esto es fantasía, ojo, esto no es real, y como no existen proporciones así, así que sí podemos producir este tipo material para que no nos censuren. Y eso es una herencia del chunga, como dice Meli, esta desproporción y cuerpo muy exagerado y erotizado, como una forma de evadir la censura. Así que... Sí, sí. De hecho, hay diferentes tipos de clasificación. El chunga está también... No recuerdo bien el nombre, pero es también dibujos, por ejemplo, de samurái, que entre hombres tienen como su versión erótica, entre ellos. ¿Ah? ¿Homo erótico en este caso? Claro, erótico, pero tiene un nombre, pero no lo recuerdo en este momento. O sea, es proto ya hoy, al fin y al cabo. Claro, claro, es como que de ahí también, pero tiene como su propio nombre, ese tipo de dibujo, que son solamente samurái, que también erótico. Esa creo que no he visto. Tiene sus clasificaciones. Bueno, Melisa, yo no sé si tú sabías que, por ejemplo, en relación a lo que comentaban de esta cirografía con los tentáculos, hay una parodia bien curiosa que aparece en Food Wars, precisamente en el anime, en el primer capítulo. Porque, claro, o sea, las personas que entendemos sobre estos temas, nosotros vemos a una niña probando un plato asqueroso, en este caso, y que era tan rancio, que ella siente que como que se siente violada por un pulpo que la... y aquellos que nos manejamos en todo este tema, sabíamos perfectamente a quién se le estaba haciendo referencia. Qué específico. ahí hay uno puede al tiro conectar. Entonces, claro, me vino la cabeza a propósito de lo que comentaba Keita del proto Yayoi. Hay que especificar en este caso que Chokugeki no Somao, Food Wars, como se conoce también, es un anime que... y es un manga y anime que utiliza la excusa de la comida para situaciones horóricas. Fue traerotipos. Todo el rato. O sea, literal, y cuando Somao crea sus aberraciones culinarias, tanto al principio como al final del manga, al principio era un pulpito chiquitito, después crecía y al final ya era un kraken. Hay que tomar en cuenta que comer es un placer, el comer es un placer y está dentro de un pecado capital que es la gula también. A eso va también. va muy de la mano con el hecho de que muestran el comer como algo placentero, como algo que te puede llegar a un estado placentero similar al sexual. oye, al hablar de eso, todo este rato me hace bulla decir, espero que no me cancelen por esto, que es como la versión japonesa de Como Agua para el Chocolate. es una mezcla es una mezcla entre Como Agua para el Chocolate y cualquier programa de Gordon Ramsay. ¡Ah, ya la tiene! ¡La tiene! ¡La tiene! ¡Qué bueno! ¡Qué buena referencia! Estamos a través de www.radiohoy.cl y a través del canal 131 de Zappen TV para todo Chile y el mundo en compañía del equipo de japonistas. En este capítulo especial hablando del hentai, de su historia desde la cultura japonesa y cómo se fue derivando también a lo que es el anime y el manga. Y también conversando con algunas cosillas entre medio en pausa comercial que eso va a quedar para nosotros. No se lo vamos a decir. Real. ¿No va a salir de Spombi lo prohibido de entre nietas con jabonistas? Vale. Bueno, el mic no está... Tranquilo, buru-buru. Tranquilo, buru-buru. Igual nos falta decir lo principal de lo que significa la palabra jentai que en realidad es esta pornografía. Es la palabra de hecho nosotros tenemos clasificación, por ejemplo, para mayores o que tiene contenido pornográfico en triple X, ¿cierto? Para ellos es H. Claro. Exacto. Y es lo que comentábamos también un poco en el primer bloque haciendo el desglose de los géneros y hablábamos del jentai y del etchi que justamente era esta derivación también de lo que es el jentai como tal. Esta separación. Esta separación, justamente. Pero dentro de todo esto y dentro de todo este género también están los fetiches y los géneros literarios del jentai. Como es el podríamos decirle el jentai regular entre comillas está el yaoi está el yuri están los tentáculos como lo decíamos hace un rato atrás está el futanari está el eroguro también hablamos del loli hay un montón que también se derivan dentro de lo que es esta cultura del jentai. Claro. Y por lo mismo está tan mal vista la palabra otaku allá en Japón porque siempre lo van a ligar con este tipo de contenido. Claro, como morboso como lascivo entonces por eso no es muy grato decir que eres otaku allá en Japón. Acá en Chile básicamente etiquetas como un desviado. Claro, claro. Es que también hay que recordar que la palabra otaku en Japón tiene una connotación de una persona que es obsesiva por algo no solamente por el manga anime entonces pueden existir otakus solamente el jentai por supuesto que sí así como existen otakus los trenes los otakus los automóviles no sé entonces sí si uno dice que otaku ya habla de que un libro obsesivo por algo en este caso puede ser del jentai y puede tener una biblioteca llena de DVD Blu-ray de películas porno de estrellas porno japonesas a ese nivel y por supuesto como hice Meli no es muy bien visto yo creo que ninguna parte del mundo de hecho es bien visto la colección así Sí, también se representan algunas series como por ejemplo Genshiken donde básicamente tenemos un club de otakus universitarios donde básicamente como que se juntan para hacer dojinchis también ir a convenciones que allá son como muy muy bulladas donde van a haber cosplay pero gente que realmente dedica su tiempo a eso así gran cantidad de tiempo y recursos sí claro estos son otakus pero del manga anime claramente claramente no, acuérdense si en referencia ellos a esto de la cultura más erótica no recuerdo por lo menos su primera temporada no, creo que no había una segunda y tercera temporada donde por ejemplo llegaban más personas más mujeres al grupo y se ponían a hacer un manga yaoi ah, cierto parece que sí sí también vemos otros casos como por ejemplo la animación Watak Watakukoi wa Musukashi Watakoi 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 es el otaku común y corriente en la sociedad japonesa siendo que la sociedad japonesa uno la encuentra muy de fuera extremadamente hipócrita y cínica no es la primera persona que me dice eso de hecho le llaman a algunos la cultura de la apariencia exactamente o sea como 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 vive un japonés en ese sentido común y corriente o pseudo común y corriente tratando de ocultar sus gustos siendo un paria de la sociedad o sea me imagino que también tiene que ver mucho con la tasa de suicidio japonesa claro bueno aparece reflejado en la serie Watakoi aparece reflejado un poco en una escena donde a uno de los personajes lo pillan con su ropa de trabajo en una tienda de manga y él comenta no me gusta que me vean con ropa de trabajo acá dijo pero si nadie te va a ver acá dijo no importa dijo no quiero que piensen que soy de estas personas como fanáticas que no se pueden esperar a comprar el manga justo cuando salió y que ni siquiera tuvo tiempo como que se escapó de la oficina para ir a comprar esto entonces claro por ahí uno se da cuenta un poco como el peso de ese del tema del ser otaku el peso de lo que puede llegar a ser así como te voy incluso a jugar si te veo con tu ropa de trabajo yendo a comprar estas cosas qué elemento interesante yo tengo también una duda si nosotros tomamos en cuenta los mangas sean de publicación propia o que sean ya de otro tipo de publicación ¿se tiene como cuantificado cuánto es hentai y cuánto no? creo que existe esa estadística así como para poder decir ya perfecto del 100% el 70% de la gente y no sé si existía un número así como tal depende de la clasificación no más yo creo cuando se clasifica o debe ya que tiene estas reglas yo creo Japón debe tener como gente que debe ver pero la cantidad de anime y contenido que sale es como bien complicado yo creo de que se identifique que material impreso aquí tenemos otros japoneses tenemos aquí a Rene que se acaba integrando la conversación hola Rene ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? ¿tanto tiempo? sí ¿qué te trae por este programa tan pervertido? no es que ha habido hartos comentarios de actualmente de la chancherí de algunas cosas entonces me di cuenta de que son puras tonteras ah está hablando de las cancelaciones que hemos visto esta semana claro creo que no muchos de los personajes están creados para mofa en este caso sobre el Pepe es mofa de Francia de la cultura de los franceses así fue diseñado y no lo que dice bueno esa ha sido la discusión de la semana porque no se ha enseñado no se ha instruido y aquí Consuelo yo creo que puede estar de acuerdo como historiadora de que estas son obras audiovisuales sometidas a un contexto histórico determinado y que estas obras deberían ser analizadas bajo un contexto y ser criticadas pero yo creo que la censura como habló en todo este programa no debería darse en estas obras sino que deberían ser instancias de reflexión así como creo que lo conversamos creo en la edición anterior Disney Plus que pone esta advertencia ante algunas películas que son obras creadas en un cierto periodo con unas ciertas convenciones sociales y que deben ser miradas con una una visión crítica lo mismo que hemos estado hablando aquí de 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 un poco eso ¿no es cierto Consuelo? ¿estás de acuerdo conmigo o no estás de acuerdo? No puedo estar más de acuerdo contigo porque tomémoslo incluso desde un caso más emblemático por ejemplo algunos programas que tenía el Pato Donald en los 40 donde hacían burla claro donde hacían burla durante la segunda guerra mundial de Hitler de de los mismos japoneses con unas imágenes estereotípicas brutales y claro se entienden dentro de un contexto de propaganda entonces en ese sentido no existe la cultura de la cancelación porque se contextualizan sin embargo este mismo ejercicio uno lo podría hacer con estos con estas mismas caricaturas que son más entre comillas actuales pero están dentro de un contexto para evitar la cancelación porque tomando esa misma lógica deberíamos catalogar al Pato Donald de los 40 porque entrega una imagen de los alemanes de los japoneses etcétera increíblemente prejuiciosa sí raciste xenofóbica incluso exacto entonces no puedo estar más de acuerdo ahora hablando de la censura y volviendo al tema que estábamos hablando aquí del del hentai y bueno como conversamos al inicio sabemos que el hentai tiene el Japón tiene su estricta censura y que muchos productos no pueden salir del mercado sin haber sido censurados pero ahí me extraña de por qué se censura estos productos si son para mayores de ocho años supuestamente entonces es como es como el porno estadounidense que sale sin censura salen sin censura pero por qué el porno japonés que está en los 18 años va con censura cuál es la idea además que la censura no digamos que es la gran censura no deja mucho de imaginación tampoco es sugerente claro bien sugerente entonces por qué alguien sabe o se le ocurre o sea por lo que yo me he documentado es por las leyes estrictas que hay respecto de la genitalidad claro pero es que hay un punto en que como que la censura es como entre censura y censura es tampoco lo que censura a veces es como mejor no lo hagamos claro pero para eso se valen de los requisitos ilegales o sea debe haber un porcentaje de censura en ese sentido entonces claro hay que saber un poco que los conservadores que es la sociedad japonesa porque eso yo creo que lo hacen por el pudor y la moralidad pero pero hay pero hay pero hay uno yo creo que haría la separación entre sociedad japonesa y política japonesa sí por ahí yo creo que va sí bueno los grupos conservadores japonesa son muy fuertes exactamente o sea actualmente el que está gobernando Japón con el primer ministro es parte del partido japonés conservador no es el ala liberal de la política japonesa ¿tiene algo que ver también los partidos de ultraderecha de japón? probablemente probablemente porque al final del cabo porque al final del cabo ingresan leyes más restrictivas sobre la censura hay que recordar la oposición de japón la oposición de japón está ganando puntos por ir en contra de eso de esa política actual contra la censura es como que quieren más liberación aún y creo que le ha ido súper bien además si nos ponemos más nos ponemos más en temas más turbios como que han tenido como un alto porcentaje ah y volvió Meli ya le ha pegado un rato Meli no sé de hecho yo a ustedes lo escucho súper bien no sé por qué lo que está diciendo que si nos ponemos un poco más nos metemos temas más turbios del japón y recordar que la pornografía en Japón y el hentai quienes financian esto también aparte es el estudio que buscan auspicios bien específicos está la yakuza detrás de esto la yakuza se sabe que financia mucha de la industria pornográfica japonesa y a la vez hablando de la política la yakuza se sabe que tiene contactos con ciertos sectores políticos entonces ahí también hay una triangulación que podemos hacer ya metiéndonos un poco en el mundo más turbio de Japón y las producciones pornográficas no tenía idea de eso de los yakuza y además hay que agregar que esto también se maneja dentro de la lógica del mercado y considerando por ejemplo que un país pequeño como Chile es un gran consumidor de hentai es un tremendo incentivo para que se siga produciendo o sea estamos hablando que fuese un fenómeno que sea principalmente en Japón ok pero si además le agregamos el hecho que hay otros países incluso un pequeño y remoto país llamado Chile que es un gran consumidor reconocido y gran consumidor de este producto uno se da cuenta que es algo vendible entonces por ende se sigue produciendo y en las variantes que a la gente de todo el mundo le guste ¿se fijan? entonces ahí tiene una lógica bastante interesante apoyando por ejemplo apoyando lo que tú dices la verdad estaba leyendo un artículo donde salía que a nivel mundial respectivamente el hentai es más solicitado dentro de estas páginas pornográficas por el contenido como que me quedé pegado a nivel mundial aquí estoy leyendo dice el artículo 175 del código penal de Japón prohíbe la publicación de material moralmente perjudicial que tal como se interpreta actualmente incluye la exposición de genitales así que es frecuente ver una barra cubriendo los genitales o ver los genitales borrosos antes de 1994 la interpretación de esta ley incluía la prohibición de exponer vello público una norma que se eludía dibujando personajes sin aquello ¿cuál es el problema? que eso después involucró que en países extranjeros dijeran oye estos son niños claro 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 por lo mismo generó problemas en Estados Unidos en Europa por las leyes de antipedofilia que indicaban oye estos personajes están sin vello público elbo son infantes claro pero no hay que olvidar que ahí está el fenómeno Lolicón y ahí está con intención de mostrar personajes animados con rasgos infantiles y ahí hay una línea increíblemente delgada entre lo que es pornografía visual y ya básicamente pedofilia y es una cosa que se sigue metiendo porque se porque se maneja justo al margen de la legalidad porque aquí no hay niños pero hay varios por ejemplo animes que están dentro de la como de de la carpeta roja de de la UNICEF que están como que los quieren cancelar y han estado peleando para que los saquen cierto cierto puedo imaginar por qué sí sí el fenómeno Lolicón impresionante a mí me llama mucho la atención que se maneja esta que cruza una línea muy muy delgada entonces entre lo que podría ser eventualmente gentile a lo que ya es básicamente pornografía infantil pero dentro del margen de la legalidad porque aquí no está no se está abusando de ningún niño realmente pero es una línea increíblemente delgada porque básicamente uno está alimentando una perversión porque se sigue consumiendo algo porque se sigue vendiendo entonces ahí hay un tema increíblemente interesante digno de análisis en ese sentido sea perdón quería hacer una consulta porque igual aquí hemos hablado mucho de distintas variedades de material y digamos distintos géneros o subgéneros dentro de esto pero quería consultar igual recordando un poco conversaciones con gente del panel que no se encuentra actualmente ¿cómo es la situación con las relaciones homoeróticas? tanto a nivel de pornografía ilustrada como actuada no sé si en Japón llega a ser incluso más restringido no sé no sé si será más restringido el hecho que sea homoerótico no no sé si será más restringido es más que nada con los animales y con los niños como una cosa así es razonable de hecho su normativa está explícitamente escrita que es eso así niños y animales entonces no me imagino que los homoeróticos sí ah de hecho aquí estoy viendo sí en la misma en la misma fuente que estoy consultando sale algo y lo que está diciendo Meli dice acá dice que en el año 48 se hicieron algunas modificaciones a la normativa que regulaba el contenido erótico de las producciones entonces aquí hay dos puntos dice acá citas son estas no es necesario evitar mostrar el área pública pero no se debe mostrar ningún detalle que atraiga la atención de las audiencias no debe haber ninguna particularidad anatómica y después el otro dice los genitales de niños o chicas jóvenes no son censurables al no ser personas sexualmente maduras claro esto del 48 y no se pensaba en la pedofilia año 48 es un tema así esa fue una modificación para poder generar más contenido erótico de este tipo menos mal eso hay que contextualizar en el año 48 porque si apareciera en la actualidad no cancelan todo el mundo de la política el jamón pero por ejemplo cuando llegó llegaron mucho anime aquí en Chile y tuvimos este boom de nuestra generación que vio el anime no hubo como una fiscalización dentro de ese contenido y por eso pudimos ver todo este tipo de cosas como rasma o sea otra 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 versión podría ser el general blue en dragon ball coqueteándolo a un niño verdad claro es que en Chile no hubo una fiscalización con eso cancelado también en el año 90 1997 Japosai por ejemplo cuando fue la polémica con cuando fue la polémica con Urutsu Kidoji ahí se confundió erróneamente se confundió que esta que este hentai era una especie de película o secuela de Sin Seiya de los cabellos zodiacos y después el mismo diario en la última noticia en un titular se lo aclarando no no se trata de los cabellos zodiacos sino que es otra producción japonesa que se parece en los dibujos pero no lo es y queda una grande casi queda una grande y con el canal que emitía en ese entonces aún se la enseña en ese caso en Chile probablemente ¿cómo? Chilevisión y etc de la TV probablemente en esa época sí bueno en ese entonces Chilevisión porque era más masivo que etc en el año 95 al 97 compraba dibujos abajo por supuesto y los traía esa era la idea Evangelion a las 6 de la tarde Evangelion a las 6 de la tarde ¿quién se puede olvidar de eso? uno que yo me acuerdo que también causó controversia fue Cobra que era como un pirata espacial que era como un pirata espacial esas son las primeras justamente las primeras espantos que uno de los primeros espantos que se dio la televisión chilena con el anime que ahí sí que llegaron cartas fuertes a TVN en ese entonces diciendo cómo se le ocurría mostrar esta pornografía o que los dibujos animaños los dibujos animales los dibujos animados no eran acaso para niños para contra la moral claro y eso fue un golpe fuerte porque después entonces toda animación dibujo animado era para niños entonces que apareciera un dibujo como Cobra que mostraba chicas guapas semi desnudas fue como le movió el piso a la producción animada aquí en Chile claro entonces tenía el concepto de animación para adultos en realidad para nada claro no, no se entendía no, porque nosotros estábamos acostumbrados de que si nos decían dibujos animados era no sé Hanna Barbera Warner Brothers hablar de Tommy Gary era público objetivo en niños claro hasta que hasta que de pronto apareció el destape del anime y del manga y claro los dibujos animados también estaban enfocados por los adultos y no solo eso los Simpsons también los Simpsons en su momento eran la gran animación para adultos pero que era posible ver en horario común y corriente por decirlo así no Prime pero ojo cuando llegaron los Simpsons después de Video Loco como a las 12 de la noche cuando recién llegaron los Simpsons lo que a mí me llamó la atención que lo daban lo que daban temprano era Randy Stimpy y igual tenían como que y eso lo daban súper temprano y eso que era la versión infantil sí de hecho o sea infantil infantil en eso pero también se dan de repente situaciones de cortos o animaciones que de repente se daban en situaciones que se veían que eran propias para adultos no sé películas como en vez de los cortos previos de Pixar quizá una película que ya sea como catalogada para adultos que tenga animaciones existían que yo sepa existen animaciones dirigidas a adultos existen desde hace bastante tiempo el tema de que no eran masificadas claro sí mira yo siento en ese sentido no sé si se acuerdan de una película que era protagonizada por Kim Basinger que se llamaba Cool World que era la historia de un ilustrador justamente que trataba de vender su cómic a una gran empresa y este cómic a la larga cobra vida y este tipo se mete en la vida de este personaje que era una chica obviamente muy sensual muy guapa y ella la invita a ser parte de esta animación y claro también fue una película que en algún momento fue como oye pero son bonitos ¿por qué vemos bonitos semidesnudos? que se supone que son dibujos animados ¿cachai? entonces siempre estuvo Jessica Rabbit Jessica Rabbit Jessica Rabbit ¿cachai? y digamos que quien engañó a Roger Rabbit era una película enfocada a niños también no era de corto adulto ni mayores de 18 bueno y ¿para qué hablar de Betty Boop? también fue polémica en su tiempo Betty Boop se volvió mucho más atrás como las llamadas Bombshell claro y que derivó después tras la segunda guerra mundial aparecieron las spin-ups que eran estas ilustraciones de chicas muy atractivas sexualizadas que eran bien bonitas bien atractivas para las milicias estadounidenses en la segunda guerra mundial esos típicos calentarios que pegaron en los barcos los aviones con estas spin-ups exacto y que acá en Chile se popularizaron después en las vulcanizaciones eso mismo que en paz descanse la bomba 4 la bomba 4 oh verdad que recuerda que recuerda no había ningún taller mecánico que se apreciase que no tuviese por lo menos una todavía todavía la tienen ahí o si no tener a la fiera ahí con marca de una malta sí, verdad Dulce Palomita creo que hay un cómic por ahí muy palomita también bueno, para qué hablar de Pepe Antártico eh, cierto no, ese era ese era funable Pepe Antártico hoy en día funable sí, funado completamente capaz que salga la campaña después claro van a empezar a desempolvar todos estos cómics y van a empezar a cancelarlo en redes sociales qué terrible el que me preocupa ahora a mí de verdad me preocupa es Darien Toxido Musk a propósito de una escena que te la mostré ayer Pablo Toxido Musk le roba un beso a Serena y ella estaba ebria siendo menor de edad y el mayor de edad y le roba un beso y a él ya se apuntó a apagar tele y le roba un beso si vuelve a poner ese cero a Seba cancelado eso no ha hablado de repente que igual parece que hay una diferencia de edad entre las edades de la animación y las edades del manga parece de hecho es que él estaba en la universidad estaba en la universidad de Tokio sí Darien Darien era mayor de edad y Serena aparte con 14 años claro y él estaba en la universidad de Tokio era Mino Mateo Salvador y ahora se nos ha cancelado eso ya es problema de la animación no del manga porque el manga lo presentaba como un age gap de no más de 3 2, 3 años 3 años una cosa así de hecho él estaba saliendo como del colegio digamos de la preparatoria de la preparatoria me preocupa que se haya cancelado me preocupa oigan chicos son las 8.2 tenemos que comenzar a despedir ya esta temporada de Entre Viñetas algo con lo que cerrar queridos japonistas querido Paulo querida Consuelo querida Meli cuál sería la reflexión después de este pervertido programa que podríamos salir bien parado de este programa que se debe aprender todo que se debe aprender todo y hay que tener yo creo que ya no estamos en la época de la inquisición como para juzgar tanto las cosas estamos en una época más libre y más moderna las redes sociales dicen lo contrario sí está la inquisición ahora ahí está la inquisición está la no inquisición las redes sociales sí eso me apoya nuevo auto de Facebook pero cómo nos van a juzgar si tenemos la prueba fidedigna por Ford Hub que somos los grandes con su vida de Gentile entonces ¿qué va a lanzar esa primera piedra? esto es un estudio lo que estamos haciendo no es hablar por hablar claro ¿qué va a lanzar esa primera piedra? yo me pregunto en base a evidencia mediática todo en base a evidencia en números matemáticas hijo matemáticas dilo con el gallito yo creo que trasladando un poco lo que es el diálogo señorita un poco al entreviñetas las dos palabras importantes son consentimiento y respeto esto es fantasía no es realidad cuando tú ya traspasas la barrera de la realidad y de la fantasía por favor para un poco hazte ver literal hazte ver terapia lo que sea sal de ahí amigo porque si no eso es un camino de no retorno exacto ahí tomando las palabras de Meli y de Keita estoy de acuerdo aquí esta semana con todo este tema de las cancelaciones y de lo que sacó aquí René dijo hace un rato atrás yo creo que esa es como la conclusión de todos estos temas que hemos estado hablando hay una línea que se va a diferenciar entre la fantasía productos culturales y lo que estamos viendo ninguno de estos productos que nombramos acá vienen a incentivar la pedofilia vienen a incentivar el acoso la violación nada sino que estas son producciones que reflejan su época el hentai tiene la función de erotizar de jugar con las fantasías sexuales del mundo privado cada uno pero no enseña llevarlo a la práctica y por supuesto a la realidad eso nunca nunca lo hemos visto y tampoco estas producciones animadas que hemos visto que han sido canceladas en la semana tampoco BPLP nunca ha enseñado a acostar chicas sino que era un pobre sonrillo pero encontró a la chica porque era muy hediondo el pobrecito y por eso se le escapan a las niñas y él no era consciente de eso y ojo y más encima más encima fue todo una bola de nieve que fue creciendo que es falsa o sea ni siquiera ni siquiera Warner Bros está cancelando a BPLP ni siquiera es importante BPLP es la generación es la misma generación de Cristal que dice no es que me están cancelando mi infancia loco no te están cancelando tu infancia ni siquiera pescan tu infancia tu infancia es irrelevante es la misma es la misma que escucha reggaetón vive con ella ah si eso Consu palabra final es reflexión de aquí nuestra tesista de Magister no claro que definitivamente podemos atribuirle un poco todo este tema de este sobre o sea no sé si sobre consumo pero este interesante patrón de consumo del hentai se puede atribuir a este gusto inherente que nosotros tenemos por la animación japonesa entonces en ese sentido tomándose en cuenta claro esta curiosidad inherente del ser humano hay que seguir abordándola de todas maneras y sin culpa porque está dentro del margen de la ficción y ahí yo creo que el punto más relevante porque está dentro del margen de la ficción y la idea no cruzar ese margen de todas las pervenciones que permite la animación además esto juega con algo que parte de la naturaleza humana que es el erotismo que siempre lo ha tenido y desde la prehistoria desde las culturas que ni siquiera sabían escribir le hacían culto al erotismo así que tampoco podemos negar parte intrínseca del ser humano exacto parte intrínseca del ser humano exacto la estética parte de la estética y literal nos extinguimos sin eso claro toda la razón y si no y si no nos creen revisen la edad media eso es lo que pasa cuando se deje cuando la moral es la que prima queridos tenemos que comenzar a cerrar obviamente queremos agradecer a los japonistas a Paulo a Meli a Consuelo y a nuestro gran amigo René que hacía mucho rato no los veíamos ahí un gusto poder estar contigo también en esta pasada querido amigo tenemos que cerrar y obviamente tenemos que despedirnos con el mensaje y la reflexión que nuestro querido doctor Lorca nos va a dar en este cierre de temporada porque obviamente tenemos que irnos como corresponde para poder afrontar una nueva temporada ya en abril con todo el power y con todo el morphing time que el doctor nos da aquí lo quiero ver pongámonos en presencia del doc estimado gracias por asistir al cierre de la cumbre oficial de esta iglesia que hemos creado con acción con comunicación y con sentimiento hoy se habló de erotismo hoy se habló de cuerpos de chispa de sueños y realidades que muchas veces están más cerca de lo que uno estima conveniente el consejo del día de hoy en la reflexión es conócete conoce tu cuerpo ve esas curvas y en cada una de ellas siente la energía que revela toma esa energía propia descubre tu propia sonrisa reflejada en un espejo que de seguro muchas veces no eres capaz de verla cierra los ojos y ábrelo nuevamente y piensa en todo lo nuevo que va a venir nosotros hemos tomado todo eso como equipo lo estamos relacionando para la futura temporada para ser siempre más que solo cómic ligado a la realidad a la fantasía a los sueños palabra de paulo palabra del doc palabra del doc querido seba algo con lo que enviarnos a la nueva temporada dos cosas una es básicamente tomando en cuenta este tema que si bien tenemos nuestra mente hace muchas cosas crea muchas muchas realidades muchas situaciones que se escapan de nuestra realidad tenemos que tener claro cuáles cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer y cuál es la motivación real de esto que varias veces a nosotros nos gusta disfrutar distintas situaciones distintas realidades que se escapan de lo que podemos hacer pero también que nos motivan que de repente varias veces nos dejan algo cada una de estas historias hay que ver que nosotros tenemos gustos tenemos preferencias diferentes y eso es de cada uno en nuestras distintas etapas no solamente cuando cuando seamos pequeños cuando seamos grandes vamos a estar expuestos a este tipo de cosas que nos van a dejar marcas y eso hay que tenerlo claro gracias a radio hoy obviamente también por el espacio y a toda la gente que nos sintoniza en radio hoy y a todos los que nos sintonizan en Zapping TV en canal 131 espérense porque desde abril viene la cuarta temporada de Entre Viñetas porque somos más más que solo come más que solo come chau